Instituto Interamericano del Niño, La Niña y Adolescentes Nuestro continente es de los más jóvenes. El que tiene un promedio de edad menor, posee mucha juventud, que es nuestra principal riqueza y lo será en los próximos años. José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros que el presente de nuestros niños, niñas y adolescentes esté lleno de oportunidades que permitan el desarrollo pleno de sus capacidades y realización de sus sueños. Garantizar sus derechos en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño y brindarles seguridades y afectos son fundamentales para mejorar nuestro mundo. Somos el organismo especializado de la Organización de Estados Americanos que promueve los derechos de la niñez y la democracia participativa. Tenemos más de 85 años de experiencia en la promoción, protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Contamos con el aval de los 34 Estados miembros de la OEA, con los cuales trabajamos conjuntamente desarrollando políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes, inspirados en el marco de la Carta Democrática Interamericana y la Convención sobre los Derechos del Niño. Nuestro Consejo Directivo, integrado por las altas autoridades de niñez de cada uno de los estados, es la instancia permanente más importante del sistema interamericano en materia de niñez para los gobiernos de la región. El Instituto Interamericano del Niño se posiciona en las Américas por su alta incidencia y participación en la gestión de los estados. Trabajamos con las organizaciones internacionales de mayor relieve, haciendo sinergia de esfuerzo a favor de la infancia y la adolescencia. Nuestra misión es brindar asistencia técnica, trabajando directamente en el fortalecimiento institucional para asegurar el ejercicio pleno de los derechos de la niñez y adolescencia de forma sostenida a lo largo del tiempo. Colaboramos en el mejoramiento de las capacidades técnicas de los sistemas de protección de los estados en el desarrollo de proyectos, planes y programas. Para ello, capacitamos a los funcionarios públicos en diferentes materias para mejorar sus capacidades. Desarrollamos instrumentos para eficientar la gestión del gobierno en las políticas públicas universales y focalizadas, sistemas de monitoreo de derechos, estrategias de gestión, entre otros. Realizamos intercambios de experiencias e información que ayudan a conocer alternativas de atención para la niñez. Desarrollamos y promovemos posicionamientos técnicos que permiten el análisis y la reflexión de la situación de la niñez y la interpretación de la aplicación del enfoque de derechos en las prácticas institucionales. Articulamos iniciativas entre las instituciones de los estados, los organismos regionales, la sociedad civil organizada, los especialistas y los académicos, brindando el respaldo de la Organización de Estados Americanos. Nos hemos destacado por nuestra labor regional en temas como participación de niñez, políticas públicas especializadas, combate a la explotación sexual, registro de nacimiento, entre otros, generando cambios al interior de los gobiernos para incrementar la inversión en la niñez y el mejoramiento de la atención desde perspectivas integrales. Sumaremos en adelante valiosos aportes en ámbitos como primera infancia, responsabilidad penal adolescente y atención a niñas, niños y adolescentes frente a desastres y emergencias. Seguiremos trabajando y acompañando a los estados en la protección de los derechos y en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Súmate a este esfuerzo. Aporta por el cambio a favor de la niñez y adolescencia en cada estado y en la región de las Américas. Los invitamos a continuar contribuyendo con este esfuerzo que anima voluntades y suma más de 85 años de compromiso con las niñas, niños y adolescentes de las Américas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!